Abra el corazón para decirte que te quiero Entre páginas tu nombre mil doscientas veces ya lo escribí No sé si es amor pero ya dos más dos no es cuatro Ya todo me vale madre y es tu culpa que yo me sienta así Eres tú, solo tú Me tienes desconcentrado, bien pendejo, bien tarado Tú, siempre tú, solo tú Me encantaría robarte un beso, postear las fotos de cada momento Dime si jalas y yo me aviento por ti Y si pudiera ser ese vato al que le envías emojis de te amo Te pienso un chingo Si jalas jalo, tú solo di Sé que dicen que tengo mala fama Quizás sí, quizás no No preguntes si es cierto Porque cuando quiero, quiero en verdad Yo no soy de papel ni tampoco de hierro Eres tú, solo tú Tú, me tienes desconcentrado, bien pendejo, bien tarado Tú, siempre tú, solo tú Me encantaría robarte un beso Postear las fotos de cada momento Dime si jalas y yo me aviento por ti Y si pudiera ser ese vato al que le envías emojis de te amo Te pienso un chingo Si jalas jalo Tú, solo di 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 Tú, solo di